Bueno, hoy estamos asistiendo a una fiesta privada con motivo de una moda de unos amigos muy queridos para nosotros aquí en Marbella y además que se le da muy bien todo lo que es el arte culinario. Hablamos con Roberto, que es un gran anfitrión junto con su esposa Aurora y que hoy va a deleitar a todos sus invitados con una exquisita comida que el mismo nuestro ché particular nos va a decir en qué consiste esta comida especial. Roberto, ¿qué tal? Ya tenía yo ganas de verte vestido de ché y se te da genial. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. La cocina es lo tuyo, bueno, muchas cosas, pero la cocina se te da muy bien. Me relaja la cocina, me gusta. Bueno, cuéntanos qué has preparado. Hoy hacemos la cocina más rápida, rápida siempre, fra virgolette, porque hacemos las chicalas, las limpiamos muy bien con el agua, las cortamos porque debe estar abierta y le ponemos arriba un vinagre de limón, naranja, aceite de oliva, un poco de pimienta y un poco de sal. La ponemos con el queso de marina y después de 40 minutos está lista para comerla. Esa es la cosa más sencilla. Es rápido y buenísimo, ¿no? La chicala más o menos. La cosa principal debe ser chicala de Marbella, fresquita, porque si no es fresquita, congelado no se puede hacer. Pues igual, bueno, pues, toma nota, esto lo podéis hacer en vuestra casa, ¿eh? Que esto son unas recetas de Roberto y que podéis hacer... La hacen todo. Pero tú le das tu toque mágico. Sí, yo le doy un toque. Pues tenemos, o he hecho preparado, una cosa más sencilla. Ah, bueno. Esto. Bueno, eso es como un coaster de mariscos, ¿no? Es un antipasto de mar, hecho con pulpo, gambas, esmerillones, en español no sé cómo se llama este roco, olivas. También son como almejas, ¿no? Sí, son con las grandes, no sé cómo se llaman. Concha fina. Concha fina, ¿eh? Concha fina, ¿eh? Concha fina, ¿eh? Almejas, ¿cómo se llama? Tipo chipirones, polpito pequeño. Pintos. Calamarito. Calamarito, sí. Es una cosa sencilla. Con aceite de oliva, un po' de limón, un poco, poco, poco de pimienta y de sal, se salta sal. Es una cosa sencilla. Sabemos que ha pensado mucho ya en la primavera, que tenemos ya en víspera casi de primavera y son platos como muy primaverales, llenos de colorido, de aromas. No, llenos de sabor, de mar. Uno debe tener el sabor del mar. Pues habemos hecho, habemos preparado un pulpo a la galega, es un pulpo español, pero el problema del pulpo es cuando se cocina. Ninguno lo sabe cocinar, ninguno. El problema del pulpo es saberlo cocinar. Porque tiene su tiempo, ¿no? De cocción, ¿no? Yo quiero que tú cómelo ahora. Sente cómo está. Mórbido. Saborito. Mmm, delicioso. ¿Qué sabor? Porque yo lo cocino al vapor. Acqua, sal, nada más. Al vapor. Debe hacer su tiempo. Porque el pulpo es muy malo cuando se rompe todo, cuando no está. Debe ser. Este pulpo, perdona que te interrumpa, ¿le has dado una paliza antes de cocinarlo? Porque en Galicia yo sé que le dan una paliza para ponerlo tierno. No, yo no le doy una paliza. Yo tengo un centrifugador, lo tengo media hora, centrifugar, para relazarlo. Pues lo lazo dos horas de relazado. Lo pongo en la nevera, pues le doy una otra media horita. Y después al vapor. Qué delicioso, qué sabor. Este, la patata, la he hecho al vapor, lo mismo. Yo tengo una cosa al vapor. Lo he hecho ayer. Mientras me ha mirado la televisión, lo pongo sin marcha. Y ahora lo pones como diríamos que es a la gallega, ¿no? Luego lleva pimiento y todo esto. Ahora, he preparado una salsa, una salsa muy buena, que es una salsa que en Italia se dice Vitteltonne. Es una salsa muy sencilla. El problema es que yo no sé cómo se llama, es con alcapara. ¿Como una tartare? Es una tartare, es alcapara, es atún, maionese. Y no sé cómo se llama en español, pero si te lo busco un segundo, el nombre de español. Y después viene todo centriptado. Intanto te lo voy a hacer, la primera cosa. La primera cosa te voy a hacer, esta cosa. Bueno, aquí probamos todo. Primero huele. Si es una salsa tartare. Delizioso. Qué sabroso. ¿Tiene la mostaza también, no? Un poquito de no. No, porque es el cetiolo. Ahora, no sé cómo se llama en español, y te lo voy a mirar. No, pero son estos, aquellos pequeños, bajo el vinagre. Ah, vale, pepino. Pepino, se llaman pepino en español. No me venía el nombre del pepino. Y esto es una salsa que cuando se afecta el roast beef, hace un roast beef al horno ventilado, se corta fino a fino. Hace con romero, sal, pimienta, trocito de limón y ajo. Como se llama aquí, en español se llama romero, sí, romero. Un po' de sal y pimienta y mucho pinchado. Debe cocinar que debe ser muy rosito dentro. Ahora cuando se corta, tú mirarás cómo está hecho bien. Bueno, fantástico, pero bueno, hoy, hoy creo que vamos a pasar mucha hambre, ¿eh? Porque no has preparado nada de comida. Al final, tenemos ragú de jabalí, ragú de jabalí. Y el ragú de jabalí tiene muchísimo trabajo. Explico el motivo, ¿por qué tiene trabajo? Tiene, para hacerlo, 5 o 6 horas. Solo para cocinarlo. Pero el día antes, lo debes poner a marinar con vino, lavarlo, vinagre, lavarlo. Porque el jabalí selvático tiene un sabor muy selvaje. Y debes quitarle el sabor. Es un plato que no lo propongo a ninguno hacerlo, si no lo sabe hacer. Porque es muy... Profesionales este, ya. Este es un plato para profesionales. No, no, profesionales. Tiene mucho empeño. Es decir, una señora de un peso, si no tiene trabajo, lo puede hacer. Si tiene trabajo, no lo puede hacer, porque va lavado continuamente, va... Es muy laboroso, pero es muy, muy bueno. Esto, la smorte de aglio, es como este tipo de pasta. De solito la faccio fresca, yo. Faccio pasta fresca. Si no, prendo tagliatelle a l'ovo, de ceco. Si no, la faccio fresca, es que hoy no tengo ganas de hacerla fresca. Te digo la veridad, no tengo ganas. Ya, porque has trabajado mucho, Roberto, hoy. No, porque mi esposa me ha preguntado muchas cosas complicadas. Es verdad. Es que no es que se hace 5 minutos, se hace mucho tiempo. Puedo hacer esto, es el hígado de gallina. Para hacer croste, hacemos pan tostado, zupado con brodo. Esto arriba. Es como para ti, es una cosa muy particular. Y te lo hago assaggiar también esto. ¿Qué sabroso, Roberto? Esto es un paté. Esto es un paté que es la fin del mundo. Esto, también esto, no nos necesita mucho tiempo. Pero hay que saberlo hacer. Porque esto con el hígado de gallina va triturado bien. Si pone un poco de mantequilla. Deve ser un caldo particular. Es laborioso. Es una cosa que no se puede explicar. Cuando lo hacemos, te lo hago mientras miras todos los pasajes. Porque es sencillo, más complicado. Las cosas más sencillas son las más complicadas. Bueno, otro día me dan la receta y la hacemos juntas. A ver si se hace. La hacemos mientras... Ci vale 40 minutos. Pero no es la cortando. Hacemos más rápido. Próximamente le vamos a ofrecer la receta. Y por ahí tenemos una gran olla. Que quiero saber qué tiene esa gran olla. Es una grande torta. Esto, voy a llamar de caldo de marisco. Pero no es caldo de marisco. Porque nosotros hacemos aquí un caldo. Sí, ese es un fumé. Un caldo. Hacemos un caldo, un fumé. Y, por lo menos, tenemos un problema. Cada pescado tiene un tipo de cocina. Si no se rompe. Aquí hay el escorfano, que se llama gallinella. Tenemos anillo de totano. Tenemos muchos tipos de pescados. Almecas, Meriglione, Conchillas. Persico. Gambas. Muchos de calamaros. Como veis. ¡Mmm, qué bonitos! Vete la neve. Todo pesce fresco. Esto es muy complicado hacerlo. Porque primero debe ser un sofrito. Debe ser un sofrito de... Llega Aurora, otras cosas. Aurora, incorporate. ¡No, no, no! Debe ser un sofrito de ajaco. De pimienta. Salvia. Salvia. Salvia con olio. Cuando se hace el sofrito, se pone antes, se pone el pescado, se pone el pescado, que vosotros lo chiamate gallinella. Invece uno scorfano in Italia gallina. Un persico. Todo trossiato. Pero, acco, ricordate che antes vi dovete preparare il caldo, perché... Es lo más importante, porque es la base. Es la base. Es el caldo. Yo el caldo lo preparo con un pesce muy povero, con el codo del rospo, triglia, todo pesce de caldo. Quello che incontro al mercato, quello che sta fresco. Noi sta una... Dice, ce le vuole esto. No, noi sta. Tu devi buscare il pesce fresco. La sorte de este platto è il pesce. Poi ci vuole il concentrato. Concentrato è il concentrato de tomato. Non so se... Chi spagna la doperate, quello rocco. Sí. Estratto, astratto. E poi ci vuole pazienza, perché prima devi porre una cosa, poi l'altra, poi l'altra, poi l'altra. All'ultimo si pone l'almegas, le cose, perché tiene una cottura muy rápida. E poi la... Che seria il primo plato, il secondo? En che ordine se van a servir... Prima l'antipasto e poi questo. Oppure si può fare prima l'antipasto, poi la pasta e poi questo. E il secondo quello che... Che te gusta. Come si dice, il secondo, come dite a chi, che te gusta la gana. E poi c'è una sorpresa al finale. Al finale ho hecho una vodka al caramello. Sì. E una torta di Navidad, muy grande per la signora. È un millefoglie, che poi ammirerai. Bueno, che oggi esbolla, e eso, y celebramos la boda di Bernardo. Di Bernardo Lanzetti e Anneris, buon vicini. Che, egli è un cantante famoso, fra l'altro. Se viste va su internet, la premiata ditta fornari. Ello lo ha mirato su internet. Ha 50 anni di carriera musicale, è molto lo chiamata per tutto. E un amico, e il regalo gli ho fatto la comida. Molto grazie, anche per contare con noi come amici. E vamos a disfrutar di questa quesita gastronomia di Roberto e anche di gli amici e di sua signora. Io cusino per vosotros. Grazie, a perdere. Ciao a tutti e benvenuti. Auguri. 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 La onore della famiglia Cantigirone avrò voluto fare per noi a tutti i costi. È vero, solo per il riso, cioè una fortuna il riso scelto, vero, dal frottetto. Per cui io faccio solo due o tre cose così, per la mia storia, eccetera, perché potrei annoiarvi in moltissimi modi diversi, è vero. Tipo una delle prime canzoni che ho imparato negli anni 50. E' vero, solo per la mia storia, eccetera, 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 eccetera. È stato un sol destino che due cuore unì, mai più nessuno al mondo amerà così. Buon sal! Buon sal! Buon sal! Buon sal, buon sal! Buon sal! Would you like a boy! Do you like a bona? thành the world Charles Ost лучше? Not you! Yeah. Can you love me? You, you, you— ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! ¡Gracias! bernardo lancetti y su esposa hoy están aquí porque hace tres meses creo que se casaron son una pareja de recién casado muy muy felices su esposa maravillosa y guapísima y hoy pues celebrando con amigos de aquí de marbella y yo me considero también tu amiga de bernardo bueno porque me encanta tenemos que decir que bueno eres tan conocido tan conocido que hablar mucho de ti creo que no es muy necesario porque estás en internet triunfate hace cuando cuántos años hace que triunfate con la voz yo voy a dire el primero dinero que ha ganado con la música tenemos 17 años ahora tengo 66 mucho tiempo encanta todo el mundo porque ahora es la fusión con la música el rock fusionado con esta con este siglo como que sólo muy bien tiene mucha potencia no y tú lo hace genial que vos tiene muchas gracias yo 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 lo sé tengo una voz que es muy importante cuando estaba un niño es tener una voz y después mejor va mejorando todo el tiempo feliz de estar ya recién casado esto también es todavía es luna de miel es luna de miel pero tú sigues trabajando aquí para que nosotros disfrutemos de tu música y de tu voz claro tú ha dicho yo pienso ha dicho bien perdóname español yo no hablo bien pero como como nace de ti esa voz cuando tú descubriste que tenía esa voz cuando estaba un niño yo pensaba que que todo el mundo podía cantar yo voy a ver que mi amigos no cantan yo pensaba no van a cantar porque son mejor que mi no quieren que yo me me siento triste pero en el tiempo aprendido que la gente o no puede o no es interesante por ellos cantar yo siempre 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 interesado al canto y tú conoces que el hombre se va a cambiar la voz cuando tienes tres cuatorce años de este momento es importante estudiar por comprender cómo la voz se va a poner con tu cuerpo y la esto estudio se va a también ahora yo yo voy a estudiar esto bernardo si te ofreciera un concierto aquí en marbella tú vendrías a cantar para marbella sí claro claro sí sí no no es esperemos que bueno pues el ayuntamiento alguien que nos escuche que nos vea pueda contratar esa bonita voz que tiene que nos encanta bernardo muchas gracias muchas gracias gracias y o 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 somos esposos ¡BRAVO! ¡No, no es el paletón! ¡Es la palompa de moscas! ¡Es la palompa de moscas! ¡Es la palompa de moscas! Dile che non sarai più sola e che mai più la lascerò. Baccio! 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 Adesso fate un poteco con le lenticchie. ¡El máximo! ¡El máximo! Coppita, ¿no? ¡Tanto la tuve copia! ¡Libiamo, libiamo Negli etri corici ¡Lalala! ¡Libiamo, libiamo Negli etri corici ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Salud! ¡Salud! ¡Lalala! ¡Lalala! I, I need to rehearse at work . ¡Lo lo capito! ¡Lalala! 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 ¡Gracias!